Hola chicos, acá estamos con mi novio, yo soy Spaaaaa Estamos acá con Franco con FGA81026 Vamos a correr una carrera de kurumas, acá está Carrera de kurumas Son los dos kurumas iguales, salgo por las ruedas Ahí está, bueno, estábamos en llamada hasta recién, pero corté porque si no no me deja grabar el teléfono Y como compu no tengo, entonces vamos Nos adelantamos un poquito, a ver que tiene mejor reacción también, ¿no? Ay, no, no, me confundí con el teléfono Lo pasé como el hambre caído Señores y señoras Señores y señoras Lo pasé como el hambre caído Ha ganado Spaaaaa Y esto es un vídeo preparatorio Porque en un rato, en un rato, en un rato Se viene un verdadero vídeo con Franco en llamada Jugando GTA Tirándonos en paracaídas Así que estén atentos Si quieren más y bye bye